...para la primera pregunta con Pregunic, que diría así... ¿Cómo se llama la actriz que encarna a la señorita Priscila de la familia Eguigure? ¡Tiempo! Se trata de Manucha Pinto. Y la carta va para ustedes. ¿Qué carta quieren? ¿Primera, segunda o tercera? La segunda carta, y es un 6. ¡Fuerte el aplauso! ¿En qué país se encuentra dedicado el canista chileno Claudia Rau? ¡Esclaterra! ¡Equivocado! La otra carta para ellos. ¡Está en Estados Unidos! ¿Qué carta quieren? La tercera. ¡La tercera carta! ¡Cuatro días muchos! ¡Correcto! Y tiene nacionalidad el cantante Palito Ortega. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Correcto! ¿Qué carta quieren? ¿La número 5? ¡La número 5! ¡Dos, tres, cuatro y cinco! ¡Y un 7 sacó! ¡Vamos a la próxima pregunta! ¿Qué cantante popularizó el tema Ay Cariño? ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡José Feliciano! ¡Correcto! ¡Y está en Estados Unidos! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡Cuatro! ¡Tiene 14! ¡Siguen! ¡Sí! ¡A qué famoso conjunto musical británico perteneció el cantante John Lennon! ¡No! ¡Los, eh! ¡Los pitles! ¡Los pitles! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Los pitles! ¡Los pitles! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Los pitles! ¡La número 7! ¡La número 7! ¡La número 7! ¡Lo quisieron de 14! ¡No! ¡No es la 7! ¡Un mano! ¡Correcto! ¡17 puntos! ¡Siguen los que quedan ahí! ¡No vamos a quedar! ¡Se quedan ahí! ¡Siguen ustedes! ¡Que en este momento tienen 14 puntos! ¿Cuál es el principal país productor de arroz en el mundo? ¿China o Egipto? ¡China! ¡China! ¡Correcto! ¿Qué carta quieren? ¡La primera ahí! ¡Ocho! ¡Lamentablemente se pasaron con una carta! ¡Y el aplauso para Quilera y Gris! ¡Lamentablemente se pasaron con una carta! ¡Lamentablemente se pasaron con una carta! ¡Vaya pidiéndome la carta! ¡Lamentablemente se pasaron con una carta! ¡Dos! ¡La 2! ¡La carta número 2! ¡Un 5! ¡Vaya diciéndome el numerito! ¡18! ¡18! ¡Y! ¡Un equipo de mini componente! ¡¿Qué será? ¡La tercera carta ahí! ¡Un 6! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene 11! ¡Podría llevarse el automóvil con un mano más! ¡Dígame! ¡El 8! ¡Ocho! ¡Un equipo de 3 en 1! ¡Vamos a la próxima! ¡Fuerte el aplauso en el primer DIVI! ¡Tenemos que autonómica y servidora de número 10! ¡La número 5! ¡La número 5! ¡Y! ¡4! ¡El 12! ¡El valor de la carta! ¡Y tiene 4.000 pesos! ¡11! ¡La número 11! ¡Ale! ¡Sí! ¡La número 6! ¡La número 6! ¡Más quebrado! ¡La número 6! ¡Sí! ¿Sí? ¿Pensó que se podía ganar? No. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Mire cómo se lo ganó! ¡Sí! ¡Pobrecito! A lo mejor no le gusta el color Sí, está lindo ¿Está bonito? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi mamá, a mi esposo ¿A su esposo también?